¿Quién me hace vibrar de gozo? El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi reivindicador, el Señor es mi reivindicador, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi reivindicador, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi reivindicador, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos. El Señor es mi reivindicador, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos. El Señor es mi reivindicador, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos. El que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos, el que extiende sus brazos. Aquí va a ser en este lugar la ceremonia Pero allá en la dirección 315 de West Avenue Bonita Spring Ahí va a ser el banquete de esta fiesta Así es que todos están invitados Toda la iglesia está invitada para este próximo sábado Y todos serán bienvenidos Así es que vamos a estar anunciando la semana Durante la semana para que usted no se le olvide Que tenemos esa fiesta en honor a nuestra hermana Keila Que va a cumplir 15 años y se le van a celebrar Ahí nuestros hermanos, sus papás También ayer tuvimos una fiesta, otra quinceañera ayer Nuestra hermana, hija de hermano Esteban, hermana Ángela Nuestra hermana, se me olvidó hasta el nombre ahorita Nayeli, yo confundo Nayeli con Yareli Y dije no quería decir algo, otro nombre Nuestra hermana Nayeli ayer cumplió sus 15 años Y no sé si están aquí, a lo mejor no las veo Creo que no han de haber llegado Estuvieron muy ocupados todo el día de ayer Nosotros llegamos a la casa casi a las 6 de la mañana Hermana de hoy, hermano de hoy Allá estuvimos toda la madrugada en una fogata Y mi esposa, yo y otras tres familias Y estuvimos allí Toda la mañana casi amanecería Pero estuvimos compartiendo allí Todos juntos, unidos Y fue de bendición allá en su casa Allá en el hermano Esteban, hermana Ángela Y bueno pues, ahora toca a Keila Así es que el próximo sábado No se lo olvide, vamos a estar en esa fiesta Bueno vamos a la enseñanza Ya que hoy vamos a aprovechar para la Santa Cena también Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo Para hacer lo que es dar el mensaje Y también la Santa Cena Vayan abriendo sus Biblias En Génesis capítulo 7, versículo 2 Versículo 7 y capítulo 2 Génesis capítulo 2, versículo 7 El tema es corto El tema es muy sencillo Yo le puse a este tema Hechos de barro Hechos de barro Usted sabe que nosotros somos hechos de barro La Biblia dice en Génesis Ahí lo que vamos a leer ahora Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y cada uno de nosotros Somos del polvo de la tierra Porque venimos de la descendencia de Adán Entonces somos polvo, somos tierra Somos barro Y vamos a leer ese versículo Entonces Jehová Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Así es que Yo escribí bastante aquí en realidad Pero yo estaba meditando que Hay mucha vanidad en el hombre En la mujer En estos últimos días En los últimos tiempos Y casi siempre ha sido así Pero últimamente Hemos visto Gente que se preocupa mucho Por su físico Y si es bueno Preocuparnos por nuestro físico Porque la Biblia dice Que somos templo del Espíritu Santo Templo de Dios Pero hay personas Que se van a los extremos Debemos preocuparnos Por nuestro físico Por nuestra apariencia Pero no a un extremo En el cual ya lo hagamos Nuestro cuerpo como un ídolo Y ese es el problema Que muchas personas Hablando mundialmente No solamente la iglesia Pero personas Los humanos Han llegado a tal grado Que se idolatran a sí mismos Idolatran su propio cuerpo Y vemos a mucha gente Que se iba a los gimnasios Y está bien No los vamos a criticar Y si usted es uno de ellos Dios lo bendiga Y manténgase en forma Pero una cosa es Que nos mantengamos Saludables Comiendo bien Viéndonos ¿Verdad? Bien Pero otra cosa es Que hagamos de nuestro cuerpo Un ídolo Una cosa es que tú Te veas Y que tú no te gustes Como tú eres Y que tú quieras cambiar Tu físico Porque te amas tanto Que quieres verte mejor Yo creo que se puede entender ¿Verdad? Hacerlo ídolo Es que tú amas Tanto a tu figura A tu persona Que te amas más A ti mismo Aunque a Dios Y ese es el extremo El cual es malo Porque al que hay que amar Primeramente es a Dios Él es nuestro Hacedor Él es el que nos hizo Pero hay personas Y yo he visto personas Hemos visto En la farándula Y aún Literalmente Personas que Se aman tanto Que se preocupan tanto Por su físico Que se van A un extremo En el cual Se hace un ídolo Su persona Y no vamos Dios no quiere Que lleguemos A ese extremo Dios quiere Que cuidemos Nuestro cuerpo Que cuidemos Nuestra salud Pero no a ese extremo Pero no a ese extremo Y eso es un peligro Que a veces Ni nos damos cuenta A veces No nos damos cuenta Que somos Que estamos idolatrándonos A nosotros mismos Pero cuando hay evidencias Tenemos que entender Yo me estoy yendo A un extremo Y tengo que Volver A un equilibrio Al cual Dios merece ser amado Más Que todas las personas En este mundo Y más Que cualquier cosa Porque Él es El Dios Que nos hizo Como yo dije aquí El mensaje De este día Será para que Reflexionemos Que todos Que todos Los seres humanos Somos hechos De barro Para que como Hijos de Dios No nos Embanezcamos Como muchos Que viven Con Con tanta vanidad Como si fueran Eternos En este mundo Para que Entendamos Que Dios Nos dio la vida Y debemos Apreciarla Pero no olvidemos Que así como Él Nos la dio Un día Nos la va a quitar Pero si Entendemos Que estamos En este En sus manos ¿Verdad? Como hijos de Dios La iglesia Como el barro En las manos Del alfarero Debemos Aceptar Lo que Él Quiera hacer Con nosotros Ya que Como barro Que somos No tenemos Autoridad De decirle Que debe hacer Con nosotros Estamos hablando De Dios Sino que Obedezcamos A Él Y lo que Él quiere hacer Con nosotros Debemos Aceptarlo Porque Él Es nuestro Hacedor Isaías 44 1 y 2 Le dice A su pueblo Y también Dios Aquí a nosotros A la iglesia Ahora pues Oye Jacob Sabemos que Jacob Israel Es el mismo Y Israel Tipifica la iglesia Hoy en día Ahora pues Oye Jacob Siervo mío Y tú Israel A quien yo escogí Así dice Así dice Jehová Hacedor tuyo Y el que te formó Desde el vientre El cual Te ayudará No temas Siervo mío Jacob Y tú Jesurún A quien yo escogí Dice allí Hacedor tuyo Hacedor tuyo Así dice Jehová Hacedor tuyo Dios Hizo al hombre Y no podemos nosotros Decirle Para qué Haces eso conmigo Para qué me haces esto No podemos nosotros Decirle a Dios Qué tiene que hacer Con nosotros Si le podemos orar Si le podemos Señor Rogar Señor Ayúdame en esta situación Tienes tus planes Tú tienes tus planes Tienes tus metas Tú puedes orar a Dios Decirle Señor Yo tengo este plan Yo tengo esta meta Mi meta Y mi plan Es así Y yo quiero Que tú me ayudes Si el plan La meta que tú tienes Está en la voluntad de Dios Dios Te va a escuchar Y Dios te va a ayudar Pero si no están Los planes de Dios La meta que tú tienes Los planes que tú tienes Si no están En la voluntad de Dios Simplemente Dios No lo va a hacer Porque dice Dios va a decir No me conviene Obedecer lo que tú dices Pero si podemos pedirle a Dios Si podemos rogar a Dios Si podemos orar a Dios Porque Dios dice Que oremos Y que le pidamos Pero acuérdese Que se va a hacer La voluntad de Dios No nuestra voluntad Jesucristo mismo Oraba Y decía Padre Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y Jesucristo Es el Hijo de Dios Entonces Cuando nosotros oremos No olvidemos Que tenemos peticiones Pero también debemos De entender Que Dios Hará su voluntad De nosotros Y cuando tú Oras pidiendo a Dios Que se haga su voluntad En ti Eso le agrada a Dios Porque Dios No lo está viendo Como una exigencia Sino como Señor Como que tú lo haces Con un acto De humildad De mansedumbre Y Dios Si está en los planes De Dios Esa petición Esa oración Dios Va Hacer caso A tu petición Porque es la voluntad De Dios Pero si no Quienes somos nosotros Peticiones Y por qué no lo haces Por qué no me escuchas Por qué no obedeces Lo que yo te digo Acuérdese que Dios Es nuestro Hacedor Entonces Tenemos que entender Ese punto de vista Que seamos humildes Y que le pidamos a Dios Que se haga su voluntad Porque somos Somos como el barro En sus manos Si vamos a Jeremías capítulo 18 Versículo del 1 al 6 Ahí también Dios habla a su pueblo Por medio de Jeremías Y le dice Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diciendo Levántate y vete A casa del alfarero Y allí te haré oír Mis palabras Y descendí A casa del alfarero Y aquí que él Trabajaba Sobre la rueda Y la vasija De barro Que él hacía Se echó a perder En su mano Y volvió Y la hizo Otra vasija Según le pareció Mejor hacerla Entonces vino A mi palabra De Jehová Diciendo No podré yo Hacer de vosotros Como este alfarero O casa de Israel Dice Jehová He aquí Que como el barro En la mano Del alfarero Así sois vosotros En mi mano O casa de Israel Israel Acuérdese Es la iglesia Hoy en día El pueblo de Dios Y así como nosotros Así como Israel Era en las manos Del alfarero El barro Así En las manos De Dios En aquel tiempo Nosotros La iglesia Somos El barro En las manos De Dios También No podemos Nosotros decirle A Dios ¿Por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? Porque él Es nuestro hacedor Y él hace Como él quiere Entonces nosotros Tenemos que ser Conscientes De que somos Barro De que no No somos Nosotros Y también Tenemos que entender Que nosotros No somos Unos más que otros Como pueblo de Dios Que para Dios Todos somos Iguales Aunque cada uno Tengamos Diferente posición En una iglesia En una congregación Pero todos Somos iguales Delante de Dios De tal manera Que somos barro Algunos tenemos La piel más áspera Otros Más sensible Pero somos Barro Todos Todos somos Hechos de barro Eso para no Vanagloriarnos Nosotros Algunos Somos De piel áspera Otros Muy delicada Pero Es barro Es barro Nuestro cuerpo Es barro Yo estaba Meditando Sobre Sobre este mensaje Mientras estábamos Adorando a Dios Y recuerdo que Hace muchos años Un pastor Trajo una enseñanza En una iglesia De por aquí De los alrededores Y este pastor Hablando de este Tema Verdad De que somos barro Él buscó Cuánto Cuántos minerales Hay en nuestro cuerpo Él buscó Los minerales Que el cuerpo tiene Porque yo no No sé mucho de esto Pero yo sé que El cuerpo tiene hierro Verdad Y tiene Creo zinc Tiene Yo creo que Algunos de ustedes Saben más Especialmente Los que estudiaron Medicina Entonces Todo lo que Los minerales Que tiene la tierra El aluminio Creo que también Lo tenemos en el cuerpo Todos los minerales Que tiene la tierra Los tenemos nosotros En el cuerpo Porque somos de tierra A veces tú Tú necesitas Hierro Cuando necesitas Fuerzas Cuando estás muy débil Y que no tienes Fuerzas Estás muy decaído Vas con el doctor Y el doctor Te dice Tú necesitas Unas vitaminas De hierro Tú necesitas Esta vitamina En otras palabras Tu cuerpo Necesita más Más metal Tu cuerpo Necesita más metal Por eso estás débil Y el doctor Te receta Unas vitaminas Que contengan Ya sea el hierro Ya sea el potasio Ya sea el magnesio Todo eso es hierro Y todo eso La tierra también Lo tiene Entonces somos Somos de barro hermanos Y este pastor Dice que llegó A la Cuando Hizo los cálculos Porque todo Lo hizo como con ciencia Y con matemáticas Y llegó a la conclusión No sé si mi esposa Y a lo mejor hermano Héctor ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuánto O sea Cuánto Es lo que cuesta El cuerpo De una persona O sea En valor De dólares Y creo que no llega Ni a tres dólares Creo que dijo Que hizo los cálculos Que son como Dos dólares Ochenta centavos Pesando los minerales Que tiene el cuerpo De tal manera que Nuestro cuerpo Lo que es físicamente El cuerpo Pues no vale Más de Más de cinco dólares Eso es para que Nosotros no nos Vanagloriemos Para que nosotros No nos sintamos Que somos bien Importantes Y que Y que Y que vivamos Vanagloriados Que nos sintamos Que somos más Que todo mundo Aquí en la tierra Eso es para que Entendamos Que somos de barro Y que todos En realidad Vinimos de Dios Porque Él Nos hizo Con sus manos Formó al hombre Y de Adán Y de Eva Venimos todos Así es que Ese es el tema Somos hechos de barro Y vamos a ir En otros versículos Hasta terminar el tema Para que usted entienda Que si somos hechos De barro Y Dios Es nuestro Hacedor Por lo tanto Debemos nosotros Obedecer a Dios Y lo que Él Quiere hacer con nosotros Debemos aceptarlo Si vamos a Job Capítulo 10 Versículos 8 y 9 Aquí Job Se está quejando Con Dios Aquí se está quejando Con Dios Con lo que Dicen estos versículos Él dice Tus manos me hicieron Y me formaron Y luego te vuelves Y me deshaces En otras palabras Porque Él estaba pasando Por una aflicción Y Él se quejaba De lo que le estaba pasando Y dice Acuérdate que como A barro Me diste forma Y en polo Me has de volver Es una queja De Job Ante Dios Él se quejaba Porque en realidad Dice Tú me hiciste Y tú Me estás En otras palabras Me estás quebrantando Porque Él decía Que su aflicción Era por causa de Dios Él no sabía Que era una prueba Que venía de Dios Claro Pero era Satanás Envuelto en esa prueba Que Él estaba pasando En esa aflicción Y aquí Él estaba Quejándose con Dios Acuérdate Acuérdate que como barro Me diste forma Y termina diciendo Una pregunta Y dice ¿Y en polo me has de volver? En otras palabras Me va a deshacer Me va a hacer Como polo otra vez Pero acuérdese Que como Dios le dijo A Adán Cuando le dio la sentencia En el capítulo 3 De Génesis Polo eres Y al polo volverás Cuando mueras Vas a volver al polo Por eso Por eso toda persona Que muere En este mundo Muere Y se va al polo Otra vez Porque del polo Fuimos hechos Vemos ahí Esa queja de Job Vamos más delante Al capítulo 30 Versículo 19 De ese mismo libro De Job Y él ahí también Habla un punto de vista También Acerca De Dios Que es nuestro Hacedor Capítulo 30 Versículo 19 Dice Él me derribó En el lodo Y soy semejante Al polvo Y a la ceniza Está hablando De que Dios Lo derribó Hasta el polvo Lo derribó En el lodo Porque él sentía Que Dios Lo estaba batiendo Con la aflicción Que estaba pasando Él sentía Como que Dios Estaba en contra de él Y toda su aflicción Era por causa de Dios Y por eso Él se quejaba Dice Me vas a deshacer Hasta llegar al polvo Esa era la queja Pero no estaba pecando Job Él solamente estaba Quejándose Que pues En realidad Estaba en aflicción Pero no sabía Lo que estaba pasando En el mundo espiritual Claro Vamos ahora En ese mismo libro De Job Capítulo 34 Versículos 14 y 15 Y después vamos a ir A un salmo 34 Del 14 y el 15 Si él pusiese Sobre el hombre Su corazón Y recogiese Así su espíritu Y su aliento El 15 dice Toda carne Perecería Juntamente Y el hombre Volvería al polvo Está hablando De que si Dios Hiciera ¿Verdad? Eso El versículo Como dice El versículo 14 Volvamos otra vez Si él pusiese Sobre el hombre Su corazón Y recogiese Así su espíritu Y su aliento En otras palabras Si Dios le quita La vida Al hombre El 15 Porque es lo que Está diciendo Ese versículo Toda carne Perecería Y juntamente A él Y juntamente A él Volvería El hombre Volvería al polvo En otras palabras Cuando Dios Le quita la vida A una persona Esa persona Vuelve al polvo Porque somos Hechos Del barro Y así es Todo hombre Toda persona Toda mujer Toda persona Que muere Vuelve al polvo Cuando ya Dios le quita La vida Cuando deja De existir Por eso El suicidio El suicidio Es diabólico Porque Dios Nos dio la vida Y Dios Nos la debe De quitar Aquellos que Suicidan Cometen Cometen homicidios Los homicidios No entran En el reino De Dios Por eso Es satánico El homicidio Es satánico El suicidio Es satánico Porque le dicen A Dios Tú me diste La vida Pero yo Me la quito Y eso Es desobedecer A Dios Eso en realidad Se pierde Esa alma Que se suicida Se va al infierno Porque No le permite A Dios A su tiempo Quitarle la vida Porque Dios No la dio Dios no la va a quitar Algún día Si el Señor No viene antes Por su iglesia Porque Él es El que nos hizo Y Él Sabe cuando nosotros Vamos a dejar De respirar En este mundo Pero hasta que Él Diga No hasta que nosotros Decidamos Y eso es diabólico Eso es diabólico Los que se suicidan Es diabólico Y esperemos Que usted no tenga Esas intenciones Porque no son Sino del diablo Esas intenciones De suicidio Eso no es de Dios Eso es diabólico Dios es nuestro Hacedor Dios nos hizo Dios nos dio la vida Dios nos la va a quitar Algún día Si el Señor No viene antes Por su pueblo Vamos ahora Al Salmo 30 Versículo Del 8 al 10 Aquí el salmista Está clamando Porque también parece Que está en alguna aflicción Así como Job Aquí él también Está clamando Porque Tiene alguna aflicción Tiene una prueba Y está clamando A Dios Dice A ti oh Jehová Clamaré Y al Señor Suplicaré Que provecho Hay en mi muerte Cuando descienda A la sepultura Te alabará El polvo Anunciará Tu verdad Oye oh Jehová Y ten misericordia De mí Jehová Sé tú Mi ayudador Si usted se da cuenta El salmista Está clamando Está pidiendo ayuda A Dios Y le dice Porque si yo muero En la sepultura De ahí ya no puedo Ya el que muere Ya no puede alabarte Ya no puede adorarte Ya no puede servirte Y es lo que está diciendo Es como si usted Está enfermo Y está Verdad Enfermo de muerte Usted puede clamar Como dice este salmo Señor estoy clamando a ti Yo no quiero morir Yo te quiero alabar Yo te quiero servir Yo quiero adorarte Yo quiero clamarte Yo quiero Adorar tu santo nombre Pero si yo muero Allá en la sepultura Ya no lo puedo hacer Es lo que le está diciendo aquí Permíteme Seguir viviendo Para yo seguirte Alabando Permíteme Seguir viviendo Para yo seguirte Sirviendo Y adorando Es lo que está diciendo Este salmo Si algún día usted Se siente que está Al borde de la muerte Usted puede decir Lo que dice este salmo Señor yo te quiero servir Yo te quiero adorar Yo quiero clamar Yo quiero aclamar Tu santo nombre Si tú Me quitas la vida Ya no lo puedo hacer Ahí en el sepulcro Este cuerpo Ya no va a poder Adorarte Alabarte Por eso te pido Que me ayudes Ayúdame En esta aflicción Y el Señor Puede tener Compadecerse de nosotros Y Él puede sanarnos De lo que Estamos pasando Para eso Este salmo Para aquel que Está clamando Por alguna aflicción Algún dolor Alguna prueba Que está pasando Vayamos ahora A Eclesiastes Capítulo 3 Versículos 19 Y el 20 Eclesiastes 3 19 Y 20 Dice 19 Porque lo que sucede A los hijos De los hombres Y lo que sucede A las bestias Un mismo suceso Es Es Dice Como mueren los unos Así mueren los otros Y una misma respiración Tienen todos Ni tiene más el hombre Que la bestia Porque todo Es Vanidad Cuando Dios Permite que nosotros Demos el último Respiro Es la voluntad De Dios Por eso dice Que ni las bestias Ni los animales Todos tenemos Un solo respiro A todos se nos va a llegar Un día a nuestra hora Y las bestias mismas Dios mismo permite Hasta cuando van a vivir Todos tenemos un fin Todos tenemos El último respiro Aquí en esta vida Y dice el 20 Todo va a un mismo lugar Y todo es Hecho del polvo Y todo Volverá Al mismo polvo Está hablando De este cuerpo Sabemos que cuando Nosotros morimos Nuestra alma Se va Se va con Dios Porque nuestra alma Le pertenece a Dios Y el espíritu Que tenemos dentro También va a la presencia De Dios Pero este cuerpo Es terrenal Así como el cuerpo De las bestias Es terrenal El cuerpo de los animales Es terrenal Nuestro cuerpo Es terrenal Así es que Así como Las bestias Van al polvo Cuando mueren Nuestro cuerpo También vuelve al polvo Igual que el de las bestias La diferencia es Que nuestra alma Va a ir a un lugar Eternamente Y para siempre Ya sea en la presencia De Dios O separado de Dios Eternamente Y para siempre Esa es la diferencia De las bestias De los animales Y los seres humanos Que nosotros tenemos Un espíritu Y una alma Que vienen de Dios Y se pueden perder Si nosotros Pecamos Y no nos arrepentimos En esta vida Por eso Dios Siempre está Dándonos Amonestándonos Para el arrepentimiento Con su palabra Con su evangelio Es para eso Que nos reunimos Porque aquí Dios Nos habla Y nos dice Cómo le debemos De agradar Y el mensaje De salvación De todos los tiempos Donde que vino Jesucristo Es arrepentimiento Para ser salvos Y ya Jesucristo Pagó el precio Ahora nosotros Tenemos que arrepentirnos De nuestros pecados Yo estaba compartiendo Ayer con un hermano Mientras estábamos En esa reunión Ahí en esa fiesta De que hay un predicador Que siempre dice Algunos Algunos comentarios Que tienen lógica Y algunas anécdotas Que son curiosos Y tienen mucha lógica Y dice que vino Este niño Un jovencito Un adolescente A un pastor Y le dijo Pastor Dice Yo soy salvo Dice Por las obras De Cristo Y por mis obras Dice A ver A ver Dice Cómo es eso Que yo sé Dice que la obra De Jesucristo Es perfecta Y nosotros No debemos De hacer obras Para ser salvos Cómo dices tú Que por tus obras Que por las obras De Jesús Y por tus obras Tú eres salvo Si tú por tus obras No te puedes salvar No dice Lo que pasa Dice que Jesucristo Hizo su obra Perfecta En la cruz del Calvario Para salvarme a mí Que mis obras Que mis obras Eran de pecado Entonces Yo soy salvo Porque yo era un pecador Porque mis obras Eran de pecador Entonces yo hice mi parte Para ser salvo Porque si yo digo Que yo no tengo pecado Entonces Cómo voy a ser salvo Si el salvo Es para los pecadores O sea La salvación Es para los pecadores Entonces tiene lógica Nosotros somos pecadores Donde que venimos De Adán Donde que nacimos Pecamos Porque somos Venimos del polvo De la descendencia De Adán Entonces nuestra obra Es pecar Pero la obra De Jesucristo Es salvarnos Así es que Esas dos obras Se unen Y es la salvación Usted no puede decir Yo no necesito salvación Porque yo soy bueno Entonces estás perdido Porque estás diciendo Que eres mejor que Dios Y cosas así Tienen su lógica Pues aquí Las bestias Y el hombre Cuando muere Van al polvo Porque somos Somos de polvo Las bestias También dice que Cuando Dios formó A las bestias También dice que La tierra Las produjo En Génesis Dijo que la tierra Produzca animales Que el agua Produzca peces Y se produce O sea La misma tierra Produjo las bestias Pero es porque La palabra de Dios Lo dijo Vamos ahora A Ecclesiastes Capítulo 12 Versículo 1 Porque ahí también Sigue hablando De lo que es De lo que yo les digo Que el espíritu del hombre Va a la presencia De Dios Pero el cuerpo Este cuerpo Es como el de las bestias Porque es hecho Del polvo Y aquí se queda Cuando aquí muere Aquí se queda Pero el alma Se va a la presencia De Dios Aquí es un consejo Para los jóvenes Versículo 1 Dice Acuérdate de tu Creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los días malos Y lleguen los años De los cuales Digas No tengo en ellos Contentamiento Aquí él está hablando A los jóvenes Que se acuerden De Dios Ahora que están jóvenes Dice que antes De que vengan Los días malos ¿Cuáles son los días malos Cuando lleguemos A la vejez? Esos son los días malos Una persona joven Una persona Cuando se siente fuerte Y joven No piensa Que un día Va a llegar a viejo Y a veces se burla De los ancianos Y de las ancianas Porque piensa Que nunca va a llegar A viejo Y se burla aún De aquellos Que ya están En sus últimos días Pero le dice Dios Acuérdate De tu Creador En los días De tu juventud Ahora que estás joven Acuérdate de tu Creador Acuérdate que él te hizo Antes que lleguen Esos días malos Antes que llegue La aflicción Y la vejez Cuando una persona Está anciana Ya no puede hacer Las cosas que hacía Cuando estaba nuevo Yo a veces Quiero correr Bastante Pero me canso Y después voy Con la lengua De pechera Porque ya De aquí A unos 100 metros Ya siento Que el pecho El corazón Se me quiere salir Por la boca Pero yo cuando Tenía mis 16 años Yo brincaba Corría Saltaba Echaba maromas Y hacía de todo Estaba joven Y nunca pensé Que fuera a llegar A mi edad Que estoy ahora Más bien Que fuera a sentir Lo que es Ya los años Y no me siento Como viejo Para decir Ya estoy anciano Pero Las cosas que hacía De mi adolescencia Ya no las puedo hacer Porque el cuerpo Ya se va desgastando Es de barro El cuerpo es de barro Es de tierra Y se va a ir Poniendo viejo Cada día más Cada año Que pase Nos vamos a ir Poniendo más viejos Y más viejos Y vamos a llegar A la edad En la cual Ya no vamos a poder Hacer nada Y si Dios Nos permite vivir Muchos años más Puede ser Que necesitemos Atención Como un bebé Puede ser Que ya No podamos Valernos Por nosotros mismos Y vamos a necesitar Que alguien nos atienda Y así es la vida hermanos Somos de barro Esto es para que No nos vanagloriemos Para que no nos sintamos Que somos gran cosa Aquí en la tierra Porque cuando el joven Está joven Eso es lo que piensa Que nunca va a llegar A la vejez Por eso este consejo Es para los jóvenes Acuérdate de tu creador Acuérdate de quien te hizo Ahora que estás joven Antes que lleguen Esos días Y si vamos al versículo Versículo 8 Del 8 al Perdón Versículo 6 al 8 Eso va a complementar Lo que está diciendo Este versículo 1 De este mismo capítulo El 6 Del 6 al 8 Dice Hablando A los jóvenes Antes que La cadena de plata Se quiebre Y se rompa El cuenco de oro Y el cántaro Se quiebre Junto a la fuente Y la rueda Sea rota Sobre el pozo En otras palabras Antes de que Llegue tu fin Antes que ya Porque antes de esos versículos Nos brincamos varios versículos Nos brincamos varios versículos Porque ahí dice Cómo va a ir Cómo se va a ir Deteriorando el cuerpo Cómo el cuerpo Se va a ir Deteriorando Cómo se va a ir Poniendo blanco el pelo Cómo se le van Cayendo los dientes A la persona Cómo ya Los ojos ya no ven Con claridad Cómo ya no oye bien Con los oídos Y está hablando De que después Andas hasta con una joroba Pues habla De que ya andas Bien anciano Todos esos versículos Hablan hasta llegar al 6 Y aquí viene el final Antes que la cadena De plata Se quiebre En otras palabras Antes de que Se te llegue tu hora Y se rompe El cuenco De oro Y el cántaro Se quiebre Junto a la fuente Y la rueda Se arrota Sobre el pozo Y el 8 Dice El 7 dice Y el polvo Vuelve a la tierra Como era Y el espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Por eso digo Que el espíritu Vuelve a Dios Todo espíritu de hombre Va a volver a Dios Pero el alma Es la que necesita salvación Dice vanidad De vanidades Dijo el predicador Todo es vanidad Y ahí Está hablando De la vida del hombre Cuando se termina Antes de que pase Todo esto Acuérdate De tu creador Sírvele Entiende que Él es tu hacedor Que Él nos hizo Y Él merece Que lo honremos En esta vida Cuando estemos muertos Ya no vamos a poder honrarlo Cuando estemos muertos Ya no vamos a poder Alabarlo Un muerto Ya está muerto No tiene vida Ahora que estamos vivos Es cuando Dios Merece la alabanza Y la adoración Él dice que está buscando Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Y si usted vive Y usted está respirando Dios le está dando La oportunidad De que usted le adore De que usted lo alabe De que usted le sirva Y si usted se da cuenta Que somos hechos de barro Y que Él nos hizo ¿Por qué no alabarlo? ¿Por qué no adorarlo? ¿Por qué no servirle? Si como quiera Él va a hacer su voluntad De nosotros Aunque usted no quiera Servirle Un día se le va a llegar Su fin Y después ¿Qué va a hacer De su alma? ¿A dónde va a ir su alma? ¿A dónde vamos a ir Sin Dios? Se puede perder Nuestra alma Si no le servimos a Dios Porque Él nos hizo Y Él merece Que lo honremos Como Hacedor Que es de nosotros Yo creo que se está Entendiendo el mensaje ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no se preocupe Que ya vamos Casi a terminar Solamente quiero Llevarlos a A unos versículos En el Nuevo Testamento Todo esto es Del Antiguo Testamento Pero vamos ahora Al Nuevo Testamento Para que usted entienda Que Dios En realidad Sus ojos están puestos A nosotros Que somos la Iglesia Y somos Templo de Dios Ahora vamos a Segunda De Corintios Capítulo 6 Versículos Del 14 al 16 Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículos 14 Al 16 Dice No os unáis En yugo desigual Como los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo Tienen la justicia Con la injusticia Y qué comunión La luz Con las tinieblas? El otro versículo ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte El creyente Con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo Hay entre El templo de Dios Y los ídolos? Porque vosotros Sois el templo de Dios El templo del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Somos el templo De Dios No solamente Somos de barro Sino que Dios Ha escogido Este barro Para él Morar en nosotros Como dice También Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Dice que Tenemos este tesoro En vasos de barro ¿Cuál es este tesoro? La presencia de Dios Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que Para que la excelencia Sea del Sea del poder Para que la excelencia Y el poder Sea de Dios Y no de nosotros Tenemos la presencia De Dios en nosotros Dentro de nuestro De nuestra vida Nuestro cuerpo Y aunque somos Hechos de barro Dios Ha escogido A nosotros A su iglesia Para él morar En nuestro cuerpo Usted no se siente Privilegiado Y que usted Tiene a Dios En su corazón En su vida Somos templo de Dios Somos humanos Pero no somos Humanos común Y corrientes Aunque somos Hechos de barro Como todo ser humano Pero la iglesia De Cristo Los hijos de Dios Tenemos la presencia De Dios en nosotros Si usted es un hijo De Dios Si usted ha aceptado A Jesucristo Como salvador Usted es templo Del Espíritu Santo Aunque usted Aunque usted No se sienta Digno Dios Nos escogió Para él morar En nosotros Como templo De Dios Ese es un privilegio Cuando yo leo Estos versículos Digo Señor Como tú pusiste Tus ojos en mí Señor en realidad No lo merezco No merezco Que tú me Me honres de esa forma Como para decir Yo voy a depositar Mi presencia En tu vida Yo voy a estar Contigo dentro de ti Tú me vas a representar Aquí en la tierra Y yo estoy dentro Y yo estoy dentro de ti Ayudándote En tus debilidades Es un privilegio Para nosotros Hermano Cargar la presencia De Dios En nosotros Somos templo De Dios No solamente Somos hechos De barro Pero somos Templo de Dios Dios nos escogió Todo aquel Que viene a Cristo Viene a ser Un templo De Dios Porque La presencia De Dios Está en ti Aceptando a Jesucristo Como tu salvador Y si hay alguien Que no ha aceptado A Cristo Como salvador En este día En esta tarde Yo voy a hacer El llamado en breve Antes de empezar La santa cena Para que usted Sea parte De la iglesia De Cristo Donde mora Dios En nuestra vida En nuestro corazón Vamos a terminar En 1 Corintios Capítulo 6 Versículos Del 15 al 20 Este es 1 Corintios 1 Corintios Capítulos Capítulo 6 Versículos Del 15 al 20 Y ahí vamos A terminar La enseñanza Para Para celebrar La santa cena Dice No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo Quitaré pues Los miembros De Cristo Y los Haré miembros De una ramera De ningún modo O no sabéis Que el que Se une a una ramera Es un cuerpo Con ella Porque dice Los dos Serán una sola carne Pero El que se une Al Señor Un espíritu Es con él Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre Cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio Cuerpo peca O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está en vosotros El cual Tenéis de Dios Y que no soy vuestro Porque habéis Sido comprados Por precio Glorificad pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Son de Dios Acuérdense que El espíritu del hombre Vuelve a Dios Nuestro cuerpo Ahora es templo De Dios Y nuestro espíritu Que está dentro De nosotros Le pertenece a Dios Por lo tanto Nuestro cuerpo No nos pertenece Sino que le pertenece A Dios Porque es templo De Dios Nuestro cuerpo Así es que Nosotros hemos sido Comprados por precio Antes no valíamos Más que Menos de tres dólares Nuestro cuerpo Pero ahora Para Cristo Somos un especial tesoro Porque nos compró A precio de sangre Por lo tanto Nosotros ahora Si valemos En las manos de Dios Aunque somos barro Aunque somos tierra Somos polvo Pero somos Su especial tesoro Porque nos ha comprado Antes le perteneciamos Al diablo Porque hacíamos Las obras del diablo Pero ahora Que venimos a Cristo Somos templo De Dios Somos hijos de Dios Templos Donde mora La presencia de Dios En nosotros Entonces Tenemos que cuidar Nuestro cuerpo Tenemos que cuidar Este cuerpo Por eso dice No te unas a una ramera Porque si te unes A una ramera Entonces eres un cuerpo Con ella Únete a Cristo Dice No sabes Que el que se une A una ramera Es un cuerpo con ella Porque dice Los dos serán Una sola carne Cuando Dios dijo El hombre se unirá A su mujer Y los dos serán Una sola carne Aunque sea una ramera Ya se es una sola carne Dice Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Tú te unes a Dios Aceptas a Jesucristo Ahora eres un espíritu Con Dios Y ya la carne No vale nada Pero La presencia de Dios En nosotros Nos hace valer Porque tenemos a Dios En nosotros Dentro de nosotros Y es el que nos hace valer Porque él Nos ha comprado Con su sangre En la cruz del Calvario Nos compró Y ahora somos de él Así es que Cuida tu cuerpo Cuida tu vida Sírvele a Dios Con gozo Con alegría Porque un día Vamos a estar En la presencia de Dios Y Dios te va a honrar Cuando llegues allá Como quiera Dios nos honra Cuando estamos aquí En esta tierra Porque le servimos Porque somos hijos de Dios Pero en aquel día Dios nos va a galardonar Allá en el cielo No estamos perdiendo el tiempo Cuando venimos A la iglesia Y cuando le servimos a Dios En tu vida diaria No estás perdiendo el tiempo Porque estás honrando a Dios Con tu vida En tu trabajo En la calle Donde quiera que andes tú La presencia de Dios Mora en tu vida Y tú eres templo De Dios Caminando aquí en la tierra Representando A Dios Y es un privilegio Para la iglesia Ser hijos de Dios Hermanos Representamos a Dios Tenemos la presencia de Dios Y eso es un privilegio Que nadie En realidad Es incomparable Hermanos Tú quieres ser famoso Sé hijo de Dios Porque Dios te exhibe Como si guardas un trofeo Aquí en este mundo Hay gente que quiere Tener fama Que la gente le aplauda Que la gente los admire Pero un día Van a morir Y su gloria Se va a desvanecer Cuántos artistas Cuántas gente Famosa hemos conocido Han muerto Y su gloria Se desvaneció Cuando murieron Pero si tú eres Hijo de Dios Tu recompensa Está en el cielo Nuestra recompensa Está en el cielo Pero aquí representamos A Dios Como templos de Dios Como tabernáculos De Dios Que somos en este Cuerpo Representamos A Dios Vale la pena Servirle a Dios Hermanos Cuántos dicen amén Nos ponemos de pie Y le damos gracias A Dios por su palabra Vamos a tomar La santa cena Y usted prepare Su corazón Yo quiero hacer un llamado Por si alguien Se siente que no es Hijo de Dios Que no es hija de Dios Y quiere aceptar A Jesucristo Como su salvador O quiere reconciliarse Se siente que está apartado Y que necesita Acercarse a Dios Yo voy a hacer un llamado Antes de Que tomemos la santa cena Para que Para que usted Acepte a Cristo Para que usted De su vida a Cristo Pero si usted Ya se siente salvo Si usted sabe Que usted es un templo De Dios Aunque somos imperfectos Usted no se quiera sentir Que es perfecto Porque si usted dice Yo soy perfecto Estamos mintiendo No somos perfectos Pero nosotros Si tú entiendes Yo soy hijo de Dios Yo soy hija de Dios La presencia de Dios Está en ti Aunque tú ni la sientas Esto es por fe hermanos Esto no es de que Tú sientas a Dios Esto es que la Biblia dice Que cuando uno viene a Cristo Cuando tú vienes a Cristo Tú vienes a ser Hijo de Dios Y la presencia de Dios Mora en tu vida Dios vive en ti Cuando tú aceptas a Cristo Aunque tú no lo sientas Cuando tú estás pasando Por una aflicción Tú no estás sintiendo Más que el dolor Y la aflicción En tu cuerpo En tu vida Pero tú tienes que entender Yo soy hijo de Dios Yo soy hija de Dios Y si esta prueba viene Como Dios la permite Dios me va a ayudar A pasar esta prueba Pero no es de que Tú no sientas a Dios Es que la Biblia dice Que tú eres un hijo de Dios Una hija de Dios Y tienes que entender Por fe Yo soy hijo de Dios Yo soy hija de Dios Si tú eres hijo de Dios Hija de Dios Yo te invitar a que Esta noche aquí Tú que estás aquí Tomes La senda del Señor Junto con nosotros Participemos De esta bendición Porque dice Jesucristo Que hagamos esto En memoria de Él Cuando hacemos esto Nos acordamos Del sacrificio en la cruz De que Él murió en la cruz Por nosotros En nuestro lugar Y ahora somos salvos Y le damos gracias a Dios Por ese sacrificio Y eso estamos haciendo Estamos haciendo memoria De su sacrificio Así es que No sé si ya Están preparados Para que sigan Empiecen ya Mano Mano de él Y su mamá Usted allí Con un canto Sublime Al Señor Mientras Aquí los hermanos Preparan Y ya Pueden ir Pueden empezar A pasar Si ya si quieren Gracias Señor Pueden empezar A pasar Ya Dende La fila Que ya saben Quienes son Adora a Dios Usted allí Mientras le toque Su turno a pasar Adora a Dios Con este canto ¿Qué sería Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría Sin rumbo Y sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que brama Por agua Ni al desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería De mi Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría Sin rumbo Y sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que brama Por agua En el desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería De mi Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío Tendría un vacío En mi corazón Tendría un vacío Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Que se muere en el suelo Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Tu gracia Y por tu amor Siga meditando ahí En este canto Si no fuera Por su gracia Por su gracia Es que somos salvos Hermano Él nos ha salvado Por gracia No porque nosotros Hubiéramos merecido Ser salvos Por su gracia Por su amor Él fue la cruz Dio su vida Por nosotros Derramó su sangre Y ahora somos salvos Por su gracia Dele gracias a Dios Allí Donde usted está Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena Me llena De tu paz Sé Que es tu fidelidad Lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena De tu paz Que tu mirada Puesta en mí Me llena De tu paz Sí Señor Tú has puesto tus ojos En nosotros Señor Y estamos llenos de paz Señor Gracias Señor amado Por el privilegio Señor De ser tus hijos De ser tu iglesia La iglesia que tú has escogido Señor Sabemos Señor amado Que no merecemos Señor amado Este privilegio De ser templo De tu espíritu santo Señor Pero tú nos has escogido Señor Lo más vil y despreciado Señor Tú viniste Señor Para escoger Y morar en nosotros Señor Por eso Señor Te honramos Te bendecimos Te damos gracias Señor Y en esta hora Padre celestial Estamos haciendo memoria Del sacrificio De tu hijo En la cruz Señor Ese sacrificio perfecto Señor Que ahora Señor Podemos acercarnos A ti confiadamente Señor Porque no es por nuestros méritos Es por tu gracia Es por tu amor Por tu misericordia Señor Y gracias te damos Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y el 24 dice Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Hacer esto En memoria De mí Usted toma el pan Y cómalo Porque estamos haciendo memoria Del sacrificio En la cruz En este acto Que estamos haciendo Come el pan Y haga memoria Del sacrificio En la cruz De Jesucristo Lo que él Hizo en la cruz Es por usted Y por mí Gracias Señor Gracias por ese Sacrificio perfecto En la cruz Señor Gracias porque tú moriste Diste tu vida Diste tu cuerpo Señor Para que yo no vaya A ese lugar de tormento Señor Tú diste tu vida En rescate De mí Señor Por eso te damos Gracias Señor Gracias Padre Asimismo tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieras En memoria de mí Puede tomar la copa Y haga memoria Del sacrificio De su sangre Derramada en la cruz Gracias Señor Gracias Padre Santo Por tu Hijo amado Señor Que en la cruz del Calvario Derramó Su sangre Para perdón de mis pecados Y ahora somos limpios De todo pecado De toda maldad Ahora no estamos Contaminados Con el pecado Porque tú nos has lavado Señor Con tu sangre Nos has limpiado Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Ahí donde está Gracias Señor Estamos haciendo memoria De ti Señor Ese sacrificio Perfecto Señor Era necesario Para ser salvos Y en esta hora Señor Remanente fiel Aquí Señor Está haciendo memoria De ese sacrificio Y te damos gracias Señor Gracias porque tú Señor Nos das la vida Nos da salud Nos bendices Y estamos contentos Así pues Dice versículo 26 Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Vamos a seguir haciendo Anunciando El sacrificio en la cruz Hasta que Él venga Las veces que tengamos La oportunidad De dar la Santa Cena Eso estamos anunciando Que estamos esperando La venida del Señor Un día va a venir Por su iglesia Y seremos llevados A su presencia Gracias Señor Bueno Voy a Vamos a despedirnos Para ir cada quien A sus hogares Y le damos gracias a Dios Por su bendición Padre Santo Padre bueno Gracias te damos Señor Gracias Padre Santo Por tu vida Que diste tu vida Por nosotros Y ahora Señor Tenemos vida Y vida en abundancia Gracias Señor Por el mensaje Gracias por El sacrificio Y ahora te pedimos Señor amado Que nos lleves A nuestros hogares O donde quiera que vayamos Que tu presencia Vaya con nosotros Como es tu voluntad Señor Y que donde quiera Que vayamos Señor Podamos testificar De que somos tus hijos Señor Llévanos con bien Señor A cada uno Señor A cada familia A cada hijo tuyo A cada hermano Señor A cada niño A cada dama A cada caballero A cada uno Padre Celeste Estamos aquí Llévanos con bien A nuestros hogares Donde quiera que vayamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En tus manos Nos ponemos Señor Amén Y Amén Dios le bendiga Estamos despedidos Saludos Los unos a los otros Y nos vemos aquí Primeramente Dios El miércoles A las 7.30 Dios le bendiga Amén 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 Gracias por ver el video